Y al finalizar el año 2019 se pondrá en funcionamiento la nueva planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita. Agricultura Departamental espera la aprobación del superávit por la Asamblea Departamental. La Administración Departamental inició con la dotación de la planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita y al finalizar el año se pondrá en funcionamiento esta nueva infraestructura. Eso va muy avanzado, ya en este momento ya se cuenta con las instalaciones y la dotación de los equipos. Entonces debemos tener en cuenta que toda agroindustria, todo lo que se construya, se debe tener solucionados los problemas ambientales que se nos vienen, bien sea concesión de aguas y el vertimiento de aguas residuales. En este caso con aguas potables no tenemos dificultades porque se conecta al acueducto de Cobarchic, pero sí se deben tratar las aguas residuales que se generan allí. Para eso entonces es obligatorio construir una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, y eso es lo único que nos hace falta. Ya está el presupuesto para la construcción de esta planta, una vez ya la Asamblea apruebe este presupuesto, que son 2.500 millones, se construye esta planta y se inicia con el trabajo ya de operación. El Secretario de Agricultura Departamental aseguró que solo falta que la Asamblea apruebe el superávit debido a que existen algunos recursos para la culminación. Sí, en este momento es los tiempos, ¿cierto? No es que nadie quiera, no son los tiempos simplemente, y ya esperamos que esta semana que se solucione para empezar el trámite de la contratación y manejar los recursos. El funcionario manifestó que a finales de este año quedaría en funcionamiento la planta lácteos en la Esmeralda. Nosotros no podemos dar más espera a esta situación, ya se habló con la Alcaldía de Garauquita también, ellos se comprometen en algunas cosas y nosotros ya terminamos con todo que es el compromiso con los productores de leche. Ya ellos tienen la asociación que va a operar esta planta, ¿cierto? De los productores para iniciar a trabajar. La nueva planta beneficiará a todos los lecheros de esta región del país. Es un proyecto regional, es de todo el departamento, allí convergen la Federación de Lecheros del Departamento de Arauca, todas las asociaciones están trabajando en pro de suministrar, de proveer el producto que es la leche para ser transformada allí en esta planta. Solo falta que se apruebe el superavi en la asamblea departamental y se asignan los recursos restantes para la culminación y poner en marcha esta nueva planta.